Música 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 Buenos días compas Ahora nos vamos a aventar Otra ruta Pero esta vez vamos para México Vamos a ir a visitar A los jefes, la chocolate ya esta con todo cargada Lista Chequeada y todo el rollo Vamos a ir a darle una vuelta a los jefes Voy a hacer este video para mostrarles mas o menos El camino, los pueblos Y todo lo que voy pasando A ver espero les guste También quiero desearles feliz navidad A todos los compas, a todos los que nos miran A todos los que nos acompañan Un saludo y feliz navidad Al compa Ernesto Al compa Eder Ulmaro El compa Goyo El compa Pelon El compa Oscar Y a todos los compas Si se me olvida alguien Pues ahí me ponen los comentarios Y en especial a los compas Que siempre están ahí al pendiente en los videos Muchas gracias Ay disculpen porque Ando un poco ronco De lo frio Esta medio loco el clima aquí en En Arizona A veces hace frio A veces hace calor Pero Ahí andamos con todo Aquí vamos a dejar al guardián Esta el guardián Y lo vamos a dejar para que cuide la casa Simón Pues ahí les voy Mostrando en el camino Los pueblitos que vayamos recorriendo No 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 Og No 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 ¡Vinad! ¡Vinad! Ahí la llevamos con paz, tenemos como una hora manejando, llevamos burros a Tocuña, pero tampoco para llegar a Tocuña, ¡qué perrón se miran las nubes! Aquí vamos pasando Tocuña, compas, ahí la llevamos, despacio pero seguro, parece que nos va a llegar la torreta más adelante, bueno que vamos bien carpiados, ¡Qué pedo que se venga el agua! Nos agarramos para Nogales, ¿eh? ¿Dónde quieres ir? Como presta para Nogales, ¿dónde está? ¡Se nos vino la nevada, compas! Ahí vamos siguiendo la nevada, ya está pegando ya en los cerros, ¡qué bonitas nubes! ¡Qué barro! ¡Muy chulada! Ahí vamos pegándole a Benson ya, 22 millas para llegar a Benson, ¡qué bonitos desiertos para pegarle al Coyote! Un jabalí, con el jabalí... Un jabalí... Aquí es Benzo, camaradas. Aquí vamos a pegarle. Vamos a pegarle a Benzo. Dos nublas. Qué machín se mira el vaquio aquí. Le hicieron a este pueblillo. Le sacó de hondo la troca porque empezó como a vibrar, pero pues es el pavimento. Y lo ya vale más, me poché, pero no. No chingúense, mira la lluvia. Qué fija se hace el pavimento. Vale, que muy ponchado. Es que bonita la iglesia. Sí, sí. Se nos vino el granizo. Se mira el granizo. Sí. ¿Cómo se llama aquí? Ah, St. David. ¿San David? Parece nieve, eh. Qué bonito aquí este pueblito. Qué tranquilidad. Vamos a ver animales aquí. Va a estar bueno con la cacería aquí. Con el guajolote. Ah, dice 35. ¿25? 35. 35. No. Vamos a ver. Aquí hay un pañón aquí. ¿Qué partita está... Está chiquita aquí, pero está ahorita. ¿Qué partita está... ¿Qué partita está... ¿Qué partita está... ¿Qué partita está... es entre granizo y nieve parece nieve parece nieve no alcanza a agarrar la montaña ya está bien probado se mueve la estrellita ya está juntando el viento disculpen el movimiento mamá que la camarógrafa es nueva ya corta la llave es hotel este pueblito es donde donde firmaban las películas del viejo este hay mucha gente que todavía se viste con las gabardinas y todo donde firman las películas resulta que va a pasar por aquí y vemos mucha gente que anda vestida del viejo este como quedan están firmando películas chiquito el pueblito ese allá abajo es donde está el pueblito lo más grande la casa está más concentrado ahí abajo aquí vamos llegando a doblos camaradas ya se nos viene el agua se quita sale el sol se quita se nubla cae nieve cae nieve de todo está muy loco el clima acá creo que se enferma uno porque hace calor hace frío pero ahí vamos ya nomás vamos a llegar aquí a echar gasolina en doblas y nos brincamos acabamos de pasar unos donde están los los migras andaban buscando a una gente parecía porque andaban bastante andaban como unos ocho ahí alrededor de unos matorrales ahí buscando pensamos que andaban buscando a alguien no es normal eso y pues aquí está muy cerquita son como unos así que será como unos 500 unos 500 mil pies la frontera y la línea mejor a la derecha a la derecha el tren viejo camaradas ahí quedó nos sacaba el material aquí los mineros bueno vamos a echar gasolina y brincamos la cerca ahí está la línea compás ahí está la línea no se mira ni por el sol ya les vamos a brincar estos brincos despídense del último Walmart es el último Walmart de Arizona como dice el tiburón es un estrés eso del Walmart así es la salida compás aquí en Douglas para salir aguaprieta sonora ahí viene la gente a hacer sus compras aquí al Walmart lo tienen bien cerquita de la línea para que para que entre la gente haga sus compras México ahí está y este barco porque se paró vamos a ir no puede el barrio esta es aguaprieta compás aguaprieta sonora la frontera es un desastre aquí camaradas va a salir ahí va a salir la cachucha del compa Ernesto que no se puede quedar me dijo llévela para allá para que para que conozca otros rumbos otras sierras ahí le vamos a dar una vueltecita por los arroyos y los ranchos aquí me voy a aventar una vitamina para seguir manejando compás otras cuatro horas y lo no trae vaso el camarada ahí voy a seguir grabando aguaprieta ahí para que vean las fronteras de perdida pues aquí por donde sale uno porque el 6 ya se está mirando bueno para acá camaradas una tecate roja toman no anden tomando like porque dice el compa tiburón que se atomilla pónganse trucha ahí voy a tecate roja esta casita está sola está bonita el colorcito como que no verdad pero está muy chillante el color pero mira pues este también amarillo pero es de restaurante para que se miren para que se miren el podrillo ahí andan los camaradas los albañiles chambeando aquí no importa que día sea aquí hay que chambear al estilo mexico batidas en el suelo aquí casi no hay escuela pero si soxos ahora si no expendios en cada esquina en cada esquina cerveza y licorería y cantinas y de todo eso si ahí está perdón está muy gacha la frontera hay mucha raza de todo todo mexico aquí se miren estos otros 6 para que no digan que fue mentira toda la raza que viene de la de mexico del sur del guatemala salvador todo mucha raza viene y se queda aquí estancada que quieren cruzar y muchos hacen vida aquí y aquí se quedan otro 6 parece que es de adrede están aventándose aquí el puente la semana pasada en semana santa vinimos no estaba esta construcción aquí del puente miren los camaradas tómale a los camaradas era dan ganas de dejarle la bucana que llevo para que aguanten el frío esto es mexico compas con su lumbradita y ni quien les diga nada allá donde vive uno ahí hay reglas ahí le dicen a uno cuando que temporada tiene que poner lumbre y que temporada no hay muchas reglas que tiene que seguir uno bueno aquí no aquí no hay pedo lo que se le ocurra uno lo hace lo nublado el agüita no nos quiere dejar nos va a acompañar todo el camino los camaradas del del aduanal ahí me destaparon la carpa que se que llevaba que se que que onda para donde vas y todo el rollo pero no va todo tranquilo todo legal es puro show el que hacen los vatos ahí es para quitarse el frío porque casi se congela dicen y que anoche estuvo muy feo y casi se congelan los vatos porque te suma nosotros porque te suma porque te suma sonora calmate lo grabaste no me quiso ventar la camionetita eran los primeros reiteros camaradas es lo que hay aquí en México allá eran las pobres señoras pero donde las he hecho con sus niñas pero no llevo campo ni modo de echarlas atrás se me congela aquí dejamos agua prieta y vamos a agarrar vamos a agarrar para el tour Rosario Rosario que suma es que el próximo pueblito que es frontera el próximo pueblito frontera hay otro pueblito chiquito pero pues el más el más o menos cárcel aquí está la cárcel no andan haciendo vagancias camaradas porque aquí le van a parar Dios guarde vámonos aquí vamos llegando a Cabullona compas la estación de los traileros aquí llegan a echarse un taco a echar café el último pueblito antes de llegar a Guapeta o el primero saliendo de Apaca aquí venden las naranjas las ristras de Chile que compran los americanos para llevar a poner a su casa adorno la iglesia y la placita la iglesia y la placita el kiosco y no puede faltar no puede faltar el six si hay una casita hay un six de la Tecate van a tener que pagar esos vatos y es mucha promoción es una chulada la meta de esto vivir aquí es dura la vida sus tierritas su ganadito a ver los compas a ver cuando se animan a darse una vuelta para acá a ver que me acompañen para acá están invitados todos cuando quieran todo el pueblo se acabó camaradas unas cuantas casitas nomás y casi todos se dedican a vender algo los que pasan aquí los traileros los camioneros la gente que trabaja aquí en la carretera sale pues lo malo de las carreteras de aquí compadre tenemos media hora y este carro no nos deja pasar 35 millas nos lleva 35 millas yo creo que es una pasada de las escuelas a ver si nos da chamanza hayan un perro los perros de la carretera cuando le den la gana al amigo el trailer nos va a dejar pasar por aquí hay una peña que simulaba la cara de un indio y alguien se le ocurrió y la dibujó y me quedó bien perro la neta y la mira a ver si la alcanzamos a grabar se mira la cara de un indio en la peña acá está a ver si a ver si sale porque es muy rápido se me hace que tengo fotos si tengo fotos ahí le pongo una foto para que se vea mejor bueno voy a tratar de de pasar este camión porque pues todavía me queda mucho tramo apenas voy saliendo me quedan como tres horas y media y me llevo muy despacio este banco sale pues entrando a fronteras fronteras sonoras camaradas esta era la frontera antes de hace muchos años este era el último pueblito el último pueblito de aquí de sonora ya de aquí ya recorrías puro desierto para llegar a la línea con los americanos pero a alguien se le ocurrió llegar más cerquita de la pura línea se hicieron agua prieta y se fue creciendo fue creciendo y frontera se fue quedando aquí la corona aquí aquí batean otro lado los camaradas que les gusta la corona el estadio de beisbol acá estás escondido y se acabó camaradas estos pueblitos chiquitos todos los pueblitos que vamos a pasar casi todos son chiquitos pobrecillos camaradas el carrito se le metió el agua le están sacando con un vaso el agua de adentro es lo peligroso de la sierra que cuando llueve salen los arroyos con todo y carritos chiquitos pues ahí se queda está muy bonito aquí pero es peligroso y luego este arroyo sale con sale con todo nos ha tocado que por allá lejos todavía va el agua pobre gente pero pues así es el rollo cuando cuando mira un arroyo hay que primero tantearlo a ver qué a ver qué onda porque parece que está bajito pero pues a veces se va hasta abajo y no de aquí de este arroyo para adelante toda la sierra cada que hay un arroyo tengo que pararme poco poco y tantearlo a ver cómo cómo se mira se le fue bueno vámonos pues el trailer está dando señal de que está de que está libre vámonos es el mismo que viene solicitando vámonos pues otro six lo que no saben que es el lo que es el como igualito lo mismo en arizona en estados unidos como la tienda de los paro ya está de cuenta aquí la llevan ya van limpiando un poco más ya se mira un poquito mejor a lo mejor dicen pues está bien gacho no pero no pero pues está pero está limpiando dentro de las posibilidades pues ahí la llevan por lo menos hay un servicio médico aquí en la carretera ambulancia y todo y cada cierto tramo hay hay servicio de ambulancia y todo por si hay un accidente o algo están haciendo el puente cuando crece esta madre crece feo están haciendo aquí el puente están arreglando aquí cuando crece este arroyo se quedan incomunicados aquí las personas desde aquel lado y las de este lado es una capilla de San Judas de San Judas está muy bonito el San Judas que tienen aquí adentro a ver si me paro aquí a ver si se alcanza a ver allá adentro a ver si se miren las capillas la gente que es de Bogotá son Judas este pueblito si está un poquito más grande está la placita con su arbolito de navidad a lo mejor y muchos van a querer ahí que les muestre más pero pues no puedo pararme porque todavía me queda bastante terreno que recorrer pero nomás hay una pasadita una muestra nomás de todo el camino que tengo que recorrer para llegar allá al destino esto ya me está gustando ahí están saliendo las taquerías hombre bien sabrosos los tacos de hilo las taquerías chiquitas esas de paso una chulada las farmacias y el sex que no puede faltar en cualquier pueblo este alto si lo vamos a hacer respetar porque es peligroso hasta un chino anda ahí se dejaron venirlo chino yo creo porque ese amigo parecía chino esta es súper la tiendita del sur es de mi abuela la tiendita es de mi abuela el chicharronero aquí está el chicharronero siempre que pasamos el chicharronero aquí está el baño ¿quieren llegar al baño? no no ¿qué sigue de aquí? aquí sígueme a pasar aquí podemos llegar aquí esperarnos aquí está el hotel el hotel les queda está bonito el hotelito por si por si algún día se le ofrece a uno aquí aquí me da esa es la primaria sí otro arroyo este siempre casi siempre tiene agua también pero ahora ahora está seco gracias de un arroyo está lindo ahora está seco estamos llegando a Turikashi compas está medio raro el nombrecito pero así se llama Turikashi está rebasando este amigo donde no debe espéralo 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 Turikashi sonora sonora bienvenidos a la Cosari de García a lo mejor muchos conocen muchos han oído mentar el corrido de la Cosari de García la máquina la corrió por sonora los que no busquen el corrido la máquina 501 la Cosari de García está bonita la historia ahí escuchen el corrido de ahí ahí van a verla van a escuchar la la historia de aquí mi pueblo aquí nací yo en este pueblo en Matasari por circunstancia del destino mi jefe se fueron más lejos se fueron por allá para Guasaba se llama el pueblito donde vamos tenemos que recorrer otras dos horas este pueblo es más grande porque este pueblo es minero aquí hay muchas razas del sur de del sur de México hay muchas razas trabajando aquí en la en la mina mucha gente de Chihuahua también aquí trabajando en la mina hay dos minas muy grandes aquí en Cananea y la que está aquí en Sonora en Dio Bernacosari vamos a pasar acá por vamos a pasar por la orilla no vamos a pasar por donde está la máquina donde está la plaza como es que vamos a llegar aquí al Oxxo mucha gasolina y al baño y ahorita le seguimos esos son los Jalis al final Jalis le dicen tierra desecho que la mina ya la ya la trabajó disculpen esa tierra amarilla es el desecho ya de la mina molieron la piedra la echaron en ácido y le sacaron todo el material que todo el material que pudieron sacarle cobre oro plata todo lo material a ver si miran las casitas ahí en el cerro ahí está la plaza abajo aquí está el panteón ahí jugábamos nosotros de morros las arenas esas sacábamos ardillas hacen las cuevas ahí las ardillas y como es pura tierra finita como arena las sacábamos las ardillas a nosotros las de vagancia nomás para corretear bueno vamos a llegar aquí a la gasolinera y ahorita continuamos para allá se me acaba de revolver el estómago compas de envidia mira lo que llevan ahí y otros 6 un canam y otros 6 un canam pronto pronto le llegaremos ahí para recorrer todas las sierras de arizona y de nuevo méxico si nos invitan y por ahí donde haya cacería compas ahí estaremos que perrón se mira las casitas en el cerro déjale limpio aquí porque como que estamos esto este pueblo es puro subida subida y bajada subida y bajada nosotros vivíamos hasta acá hasta esta punta desde aquí teníamos que ir a la tienda hasta abajo hasta la plaza y venir bien cargados demandados de teníamos que ir nomás una vez a la semana el viernes o el sábado vivíamos hermandad hombre me acuerdo que cuando se nos iba la pelota aquí para abajo agarraba el arroyo no hombre era un pedo para ver quien le tocaba ir por ahí pero era bonito recorrer chamaco no le vale cuidado compa vendiendo tortillas este era mi barrio cuando tenía como unos 5 años por ahí 5 o 6 años este era mi barrio aquí en esta casa amarilla que está ahí es donde vivía mi abuela no estaba así era más normalita ahorita está muy bonita pero esta 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 es la casa con el barandal café aquí vivía mi abuela en esta esquina ahorita está bien arreglada la casita pero en aquel tiempo estaba muy muy viejita la casa aquí vamos a salir de 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 delgadita las carreteras aquí apenas caben cuando te topan los trailers parece que te van a echar para abajo los de 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 le hacen los trailers aquí era un taller por aquí era un taller venía con un amigo yo a traerle comida a su papá a traerle noche al papá me gustaba estar aquí era vigilante el señor ahí en el taller las tierras amarillas los jalis todo esto desecho de la mina pero se mira amarilla así por el químico que le echan le echan como un ácido para que suelte todos los materiales por eso se ve así la tierra aquí está la olla esa olla es donde funden el donde funden todo el material en los hornos esa olla es real funcionaba ahí echaban todo el material y y fundían el el cobre ahí que suelte que suelte que suelte Gracias.